ya tarde en el marco de esta gran postal de este gran recinto les damos a ustedes la bienvenida al Ecomuseo, a la rueda de prensa de acciones y proyectos que se llevan a cabo en este 2023 enmarcadas dentro del plan estatal de desarrollo quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado la prensa y también al señor Enrique Alfonso Obregón que es quien preside y dirige este gran recinto y gran parque al cual le damos la bienvenida muchas gracias bueno pues queda el señor Enrique Alfonso Obregón con este gran mensaje quiero platicar un poquito de las actividades que se avecinan dentro de este recinto buenas tardes muy buenas tardes a todas y a todos antes que nada bienvenidos, bienvenidas gracias por estar aquí, por atender esta convocatoria de los parques Tangamanga para anunciar los proyectos las obras, las acciones que dentro de este 2023 tiene trazados el ejecutivo del estado Ricardo Gallardo Cardona tanto en el plan estatal de desarrollo como en los diferentes programas que se tienen entre las diferentes dependencias del ejecutivo estatal quiero decirles que los parques Tangamanga y las Camelias son espacios de múltiples escenarios climáticos son lugares especiales para preservar o conservarlos con el objetivo de protegerlos para las generaciones futuras por ello el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en esta administración ha instruido conservar renovar y atender el parque público como espacio de recreación para uso y goce de todas las familias de las señoras de las personas adultas adultas mayores de personas con discapacidad y sobre todo también de sus amigos que son las mascotas los parques Tangamanga y las Camelias ahora son una fuente de gran orgullo de paisajes únicos el personal todos los días los 365 días del año laboramos en la sensibilización a visitantes sobre el cuidado y respeto a la flora y fauna la historia y la cultura de este espacio estamos en una joya histórica es un espacio de agua y tierra los parques Tangamanga son áreas clave para la biodiversidad a esto se le suman los retos cada vez mayores que derivan del cambio climático los parques Tangamanga y las Camelias tienen en su programa operativo actividades deportivas recreativas de emprendimiento espacios de convivencia y recintos artísticos el paisajismo del verde urbano abarca la planificación el diseño la gestión la conservación y la rehabilitación de los pasos abiertos como son la zona Kits la zona del Pet Park el renovado teatro de la ciudad y la UMA en esta administración hemos recibido hasta 80 mil personas en un fin de semana conviviendo de manera segura en nuestras instalaciones de enero a marzo de 2023 hemos recibido a un poco más de un millón 433 mil personas en 2022 recibimos poco más de 6 millones 200 mil personas somos un parque en el que se practica el atletismo el ciclismo patines patineta baloncesto softball béisbol tenis fútbol yoga fitness y más de 50 actividades y disciplinas que conforman y que están destinadas a fortalecer la sana convivencia y el espacio familiar como lo ha instruido el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en este sentido hoy quiero agradecer a ustedes los medios de comunicación los representantes de estos medios que siempre nos apoyan para estar aquí en una rueda de prensa en la que por su conducto la ciudadanía va a conocer todas estas obras acciones y proyectos que de manera conjunta sociedad y gobierno hemos construido para un sano esparcimiento y para tener sobre todo un mejor San Luis Potosí en seguimiento a los proyectos obras y acciones enmarcados dentro del plan estatal de desarrollo 2021 2027 así como los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 los centros estatales de cultura y recreación Tangamanga 1 y 2 presentan las obras acciones eventos culturales eventos musicales deportivos que se llevarán a cabo en este 2023 con estas obras acciones y eventos de carácter cultural y deportivo se está dando cumplimiento a los objetivos que se establecen en el decreto de creación de este organismo público descentralizado así como las instrucciones del ejecutivo estatal José Ricardo Bayardo Cardona y a las líneas de acciones marcadas en el eje 3 desarrollo económico sostenible a continuación se da a conocer el calendario de eventos que se llevarán a cabo durante el año y proyectos que tienen el propósito de favorecer el acceso a las expresiones culturales artísticas deportivas para todas y para todos los potosinos y las familias nacionales que suelen visitar estos espacios de recreación empezamos primero con los eventos recreativos culturales voy a mencionarles la fecha el evento y el lugar donde se va a desarrollar el 27 de abril tendremos el día del niño conjuntamente con el sistema DIC municipal soledad que se estará llevando a cabo en la zona cri en la zona cri el 28 de abril tenemos en el teatro de la ciudad la obra denominada la obra musical denominada canticuénticos que se llevará a cabo en el teatro de la ciudad de espaldas de ustedes el 28 de abril San Luis Potosí y los parques Tangamanga serán sede de la reunión nacional rotaria que se va a llevar a cabo aquí en el Ecomuseo del parque Tangamanga el 7 de mayo tendremos el festival del vino que se va a llevar a cabo en esas instalaciones del parque Tangamanga del Ecomuseo del 18 al 21 de mayo el Ecomuseo del parque Tangamanga será sede y de manera coordinada con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y los demás museos del Estado de San Luis Potosí celebraremos el día internacional del museo en esas instalaciones del Ecomuseo el 3 de junio tendremos la presentación en el teatro de la ciudad del artista Siddhartha el 9 10 y 11 de junio de manera tentativa tendremos la Expo Japón que el año pasado se celebró también como recordarán en estas instalaciones y que hoy este año no será la excepción del 11 al 14 de octubre tendremos una convención de especialidades que se vaya de especialidades médicas que se va a llevar a cabo aquí también en el teatro de la ciudad San Luis Potosí será sede y escenario de esta convención de médicos nacionales que convergerán aquí en San Luis Potosí en este espacio cultural y deportivo el 19 de octubre tendremos la presentación del grupo enjambre en las instalaciones del teatro de la ciudad pasamos a los eventos deportivos el 22 de abril tendremos la primer carrera atlética del centro estatal perdón del servicio del ser aquí en el Tangamanga 1 el 29 de abril tendremos la feria infantil de la salud también aquí en las instalaciones del parque Tangamanga el 14 de mayo tendremos una carrera atlética del centro de justicia para las mujeres el 4 de junio la carrera oficial del club San Luis quiero decirles que esta carrera tendrá como propósito en coordinación con el DIF estatal llevar a cabo beneficio para personas que viven en condiciones vulnerables el 10 de junio en el autódromo San Luis 400 del parque Tangamanga 2 tendremos un track day para todos aquellos que gustan del automovilismo el 16 de junio tendremos también dentro del Tangamanga 2 una exhibición de picas libres para aquellos que le gustan del automovilismo el 18 de junio tendremos una exhibición de autos clásicos antiguos y dentro del denominado Gorrafest también en el Tangamanga 2 el 25 de junio tendremos el maratón internacional Tangamanga que año con año ha sido sede San Luis Potosí el parque Tangamanga el 15 de julio tendremos el 17 aniversario del club Mustang de San Luis que se ha dado una exposición de vehículos Mustang de aquellos Muscle Car para quienes gusten también de la velocidad y de estos vehículos que son realmente extraordinarios el 10 de septiembre dentro del aniversario 38 y 40 de los parques Tangamanga 1 y 2 tendremos una carrera que se celebrará tanto en el parque Tangamanga 1 como el parque Tangamanga 2 al cual les pedimos que nos ayuden a extender la convocatoria próximamente haremos la presentación de la playera a la cual está invitada toda la ciudadanía potosina nacionales y extranjeros que no dudo que serán gustosos de venir a festejar con nosotros este 40 aniversario del parque Tangamanga 1 el 10 de septiembre en el parque Tangamanga 2 tendremos también la carrera anual que se lleva a cabo por parte de la Cruz Roja Mexicana en la cual participan coordinadamente las 32 entidades federativas dentro de los proyectos y acciones tendremos la renovación bueno hemos tenido ya a partir de esta fin de semana previo a la semana santa la renovación del centro tenístico Tangamanga el cual incluyó en una primera etapa la rehabilitación y pintura de canchas gradas oficinas la oficina de enfermería las contracanchas las bodegas y todo lo que implica la poda formativa de los árboles que convergen en este centro tenístico potosino también tenemos ahorita en marcha la rehabilitación del museo nacional de la guardia nacional interactivo ustedes recordarán que dentro de la fuente potosí tenemos ahí el avión museo de la guardia nacional el cual está siendo rehabilitado conjuntamente con la guardia nacional y los parques Tangamanga para un mejor goce disfrute de todas las niñas y niños el cual incluye rehabilitación de pintura exterior del avión tapicería pisos y cambio de señal ética así como de la museografía interior del propio museo avión la segunda etapa del jardín japonés que se está ejecutando dentro de mi parte derecha ustedes podrán ver que también va a ser una parte que se va a inaugurar aproximadamente ya el señor gobernador dará a conocer la fecha de inauguración de este propio segunda etapa del jardín japonés y primer parque japonés a nivel nacional también tendremos dentro de las obras el cambio del sistema de riego de aspersores a cañón en la parte baja que corresponden a la oreja parámetros perímetros del lago mayor planetario gran tonal y una franja de la zona 3 que corresponde al lago mayor de la vialidad el sistema de riego cuenta con 5400 aspersores 125 circuitos y 250 hidrantes que representan el 30% del riego de la superficie total del parque tangamanga 1 los cuales actualmente se encuentran ubicados en esas zonas en la 1 en la 2 en la 3 respectivamente mismos que vamos a cambiar a cañones para hacer tener un riego más eficiente y la permeabilidad del suelo sea mejor mantenimiento del programa operativo en este tema tendremos nosotros lo que regularmente hacemos diariamente en los parques tangamanga para tenerlos en condiciones dignas en condiciones limpias y que todas las familias niñas y niños puedan disfrutarlos lo cual incluye en jardinería joda de pastas en áreas verdes joda formativa de árboles riego por sistema de riego y pipa recolección de ramas y hojas barrido de vialidades y caminamientos por medios mecánicos y manuales clareo de áreas densamente pobladas de árboles y sobre todo aquellas que pasan por las líneas eléctricas de media tensión en lo que corresponde al riego tendremos mantenimiento a circuitos dispersores de hidrantes limpieza y mantenimiento del tanque y sistema de robombeo de riego plomería en los 25 módulos de baños que tenemos y que es un mantenimiento permanente preventivo y correctivo servicio y mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico tanto en inmuebles y redes de media y alta tensión y en sí son parte de las obras acciones que tendremos más significativas para que este parque lo sigan disfrutando de una manera sana y puedan aquí seguir viniendo a tener ratos de espacimiento y de convivencia familiar como hasta ahora lo han tenido es parte de lo que nosotros queríamos anunciarles el día de hoy y en un momento más les daremos a conocer estas obras acciones para que las tengan y las puedan incluir en sus en sus boletines y en su nota de prensa alguna duda alguna pregunta como les va ahorita con el tema de la saturación en el parque hemos visto que de pronto en domingo se llena mucho como se controla fíjate que afortunadamente tenemos un parque de más de 400 hectáreas la saturación no se ha dado en los parques no hemos tenido saturación hemos tenido más de 80 mil personas ahora en el fin de semana de semana santa y todas las familias potosinas todas las personas que vienen al parque cabemos perfectamente no hay saturación quizá en algún momento en las realidades se complique pero es debido a esta gran ofensa que tenemos en los parques tangamanca en esta administración hemos tenido este récord histórico de semana santa del sábado de gloria de 80 mil 400 personas qué buena pregunta fíjate que en semana santa tuvimos la coordinación interinstitucional con el ayuntamiento de soledad de graciano sánchez a quien desde aquí le mando un agradecimiento a la contadora leonor no yola porque en un gesto de amabilidad apoyó a los parques tangamanga en esos dos días en la recolección de la basura se diseñó un programa operativo desde las 5 de la mañana del jueves viernes sábado y domingo de tal suerte que el parque el sábado quedara limpio para el domingo y las personas que vinieran a disfrutar de estas instalaciones gozaran de un parque limpio y cero basura es decir ahorita en el parque tangamanga no tenemos ese problema de la basura director la gente que viene los fines de semana han cuidado los juegos infantiles otro punto importante también creo que aquí es de reconocerse el tema para las familias que vienen a los parques tangamanga creo que a raíz de la remodelación que le dio el ejecutivo del estado Ricardo Gallardo Cardona se ha tenido una perfecta sensibilización de la ciudadanía en el que respetan tanto la flora como la fauna y sobre todo las instalaciones desde aquí nuestro agradecimiento a las familias que visitan los parques tangamanga y a seguirlos exhortando para que nos ayuden a cuidarlo la responsabilidad hoy día es de todas y de todos el gobierno creo que ha hecho su parte por parte del gobernador falta la parte de la responsabilidad social que como bien lo dices creo que se han comprometido con los parques y eso es de reconocerse el gobernador había mencionado en alguna ocasión que se podría concesionar la parte de lo que es el splash para alguna empresa no sé si ya tengan avances efectivamente así lo comentó el señor gobernador hoy día de nuestra parte no tengo conocimiento que haya algún ofertante por ahí que lo haya hecho tendremos que ver ahí con con seduvo para ver si alguien se ha acercado pero por el momento no tenemos conocimiento en este caso en la parte del splash como parque de Panamanga ustedes no harían algo ahí para reactivar ese importante espacio fíjate que buena pregunta Roberto de hecho a raíz de que ya se asignaron los proyectos obras y acciones de este año tanto el presupuesto por eso fue la oferta del señor gobernador de ver quién de la iniciativa privada quiere entrarle a esta parte para que lo inviertan porque la inversión de recursos ahí es considerable porque requiere un mantenimiento y renovación general de Sarri alguien más la UMA está en una segunda etapa de intervención por parte de seduvo pero hay quien tiene los detalles de la ejecución del proyecto es la propia seduvo un camión de la basura que nos apoyó no fue un camión de la basura el personal nada más que operó el camión de la basura se hizo en coordinación con el personal operativo del parque Tangamanga para apoyar en la recolección de todas las zonas del parque y tener un parque en condiciones libres en cuanto al tema de seguridad nosotros y de acuerdo a la instrucción que ha dado el señor gobernador estamos permanentemente coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Guardia Civil con la propia Guardia Nacional y de hecho si tuviste la oportunidad de visitar el parque en esta Semana Santa tuvimos también la intervención del ejército a través de los guardias rurales quienes anduvieron en los caballos también patrullando las diferentes zonas del estado no tuvimos un solo incidente de inseguridad dentro del parque Tangamanga hubo un excelente comportamiento social y esta estrecha comunicación con estas fuerzas del orden para garantizar la seguridad de todas y todos los visitantes tanto niñas niños personas adultas adultas mayores y todos gozaron de un sano esparcimiento dentro del parque Tangamanga Ahora que se ha prolongado el cierre de los parques Tangamanga en cuestión del horario ¿se tendrá el registro de cuántas personas vienen de 6 a 10 de la noche? Si lo tenemos tendría que dártelo por separado porque lo tenemos diario hacemos un corte de 6 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de la tarde al cierre de los parques Tangamanga sin problema ¿Ten aproximado no tendrá más mañana? Mira por ejemplo llegan a venir en un sábado 15 mil 20 mil personas a partir de la una a las 9 y media que es el cierre previo al cierre general Director Sobre el parque Tangamanga 2 después de la rehabilitación que se hizo ¿qué tanto mejoró el ingreso de las familias de los personajes? Se ha duplicado de hecho esa pregunta ya me la han hecho en ocasiones anteriores se ha duplicado la afluencia de los parques Tangamanga tanto en el 1 como en el 2 hemos tenido una excelente respuesta también de aquí de la zona norte de la ciudad se ha duplicado en ese sentido y buena respuesta también de la ciudad se sigue un mantenimiento preventivo en cuanto al tener un parque limpio ordenado en buenas condiciones poda formativa de árboles poda de pasto para tenerlo en condiciones un mantenimiento general que se le está dando a hoy día tengo entendido que Sedubo también tiene una intervención de los baños en una segunda etapa y siguen ahí con la construcción del teatro de la ciudad recordemos que el señor gobernador ya anunció el teatro de la ciudad está en etapa de construcción en vísperas ya muy pronto a que se anuncie la inauguración que se anuncie